buenos días alegría buenos días desde manial tepec aquí en puerto escondido vean nuestro transporte del día de hoy nuestros amigos caballos nos van a llevar a un lugar que seguramente los va a sorprender no les voy a decir porque vamos a conocer un lado de puerto escondido que no conocían en contacto con la naturaleza cuidando al planeta por supuesto con off así que prepárense para la aventura como se llama el ratón para una ratoncita chiquitita llegamos ya a el municipio de manial tepec conocido por su laguna de bioluminiscencia ya la vamos a conocer pero estamos iniciando con una actividad un poco fuera de lo común para conocer puerto escondido desde otro lado si hay playa sí obvio que hay playa y atardeceres hay comida deliciosa pero también hay naturaleza y ahora les voy a enseñar porque vengo acompañada de sierva que es el caballito que me va a llevar hoy durante unos 40 45 minutos hacia unas termas sabían que había termas en puerto escondido pues nosotras les queremos mostrar el lado b de puerto en este viaje tan especial que venimos acompañados de todo el equipo de off para mostrarles un poco de la naturaleza de este hermoso lugar ratón y naomi los dos tragones no pueden parar de comer ratón como naomi y después se echa a correr ahí va naomi que diga ratón está parando a comer no 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 y ahora no 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 y ahí no rebasó se sabía sigue comiendo lo logramos lo logramos estamos en Atotonilco en sus preciosas aguas termales después de una cabalgata de 45 minutos con un caballo bastante rebelde que es ratón, no importa llegamos sanos y salvos, listos para refrescarnos y además un super tip cuando vienen aquí porque esta agua por su alto contenido de azufre es buenísima para la piel así que además de refrescarse se van a ir renovadas, así que vámonos a conocer es el nacimiento principal que nutre a tres de las piscinas que tenemos, entonces ustedes deciden en cuál se adapta a su cuerpo qué temperatura es la que consideren. ¿Cuánto tiempo recomiendas estar adentro del agua caliente? Pues eso todo depende de cada capacidad del cuerpo, podrías estar una hora, es como un spa natural pues porque el agua es caliente y contiene minerales que sería el azufre para que ustedes puedan usar ¿Y hay como arcilla para ponerte en la piel? Claro que sí, ahorita nos los voy a llevar a la eso un poco de mascarillita para la piel que haces Jessica ¿Qué haces Jessica y tú? rejuveneciéndome tú ¿Qué? A ver, enséñanos quitándome 10 años después de esto 20 cuéntanos Wendy ¿Qué es esto? Esta es la arcilla donde encontramos las propiedades del azufre que nos ayuda muchísimo con beneficios Amo viajeros estamos en un lugar increíble que la verdad es que me cuesta creer que estamos en Puerto Escondido porque es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente que es la playa en este viaje decidimos enfocarnos en la naturaleza en desconectarnos que es algo que nos encanta pero sobre todo este contacto con la naturaleza creo que es uno de los videos más lado B que hemos hecho porque piensas Puerto Escondido y piensas automáticamente atardecer playa mariscos por lo menos es lo que se me viene a la mente sí y en esta ocasión decidimos de verdad sorprendernos y sorprenderlos a ustedes estamos en un lugar que se llama Las Termas de Atotonilco en el municipio de Mañaltepec que todo esto me contaban que es en realidad la madre o el río principal se llama maíz pero de ahí desemboca el río de Mañaltepec las aguas termales de Mañaltepec que como dijo Yes estamos en Atotonilco pero también hay playa pero también hay está la laguna muy famosa de Mañaltepec donde se pueden hacer otras actividades increíbles entonces bueno nosotros nos decidimos por esta relajarnos un día relax sí esto que está acá no es que sea nuestro color de piel natural ya sé que soy negrita y podría parecer pero no tenemos un plus en estas aguas termales que es agarrar un poquito de arcilla 100% natural porque el olor lo delata y rejuvenecer un poquito ¿qué dices? ¿cuántos años vamos a terminar? yo voy a terminar como de unos 15 años al parecer y de esta manera relajaditos vamos a regresar en otro recorrido de 45 minutos a caballo sí sabes que me hizo muy feliz que cuando me hicieron cabalgata yo me imaginaba un campo en donde íbamos a pasar con el caballo pero no la verdad es que el caballo se ha metido en parte del río que vemos aquí al lado hemos cruzado el río unas 3 o 4 veces ha habido subidas ha habido bajadas o sea realmente ha sido una parte de aventura para llegar relajarnos y ahorita yo creo que nos comemos unos marisquitos un atardecer y día uno en Puerto Escondido del itinerario y un fin de semana la verdad es que vale totalmente la pena y por supuesto que nos espera mucha aventura y una gran sorpresa que estoy segura que muchos no saben que se hacen en México así que vámonos y continuamos juventud juventud ¿qué dicen tú? juventud a ver aquí ya creo que ya aquí 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 la fuente de la juventud es real mira mi carita más preciosa que nunca nos vamos pero nos espera una cabalgata de 45 minutos con mi mejor amigo el ratón entonces ya sé como que eso va a tardar un poquito más y me voy bien protegida porque estamos entre vegetación entre muchas plantitas súper importante en cada viaje y en esta versión pocket de family off que nos encanta así que vámonos súper ready me lo pongo pónganselo y ahí termina nuestra primera actividad de este lado B de Puerto Escondido ¿qué les pareció? un poquito de cabalgata un poquito de refrescada bastante relajaditos venimos después de esta mascarilla ahora sí lo que nos toca es comer cicatela una de las playas más famosas de Puerto Escondido que históricamente es la playa que todos los que han venido a Puerto recuerdan porque es la más tradicional si bien ahora se puso de moda punta cicatela cicatela sigue siendo la parte más tradicional y para mi gusto donde se ven unos atardeceres realmente espectaculares ¿qué opinas tú? un gran día por supuesto que si venimos a Puerto Escondido no podemos dejar de estar en cicatela aunque sea un día lo que recomendamos es un día de playa en donde tú te puedas llegar a un club de playa o algún restaurante comer delicioso tomar el sol y disfrutar del mar yo digo que vayamos a buscar un club de playa a pasar la tarde y a ver el atardecer a ver qué nos espera la tarde de hoy ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya se está haciendo de noche Y ahora sí sigue el tour estrella De este viaje Descubran cuál es a continuación Ay no, di un poquito Todo De noche, mar ¿Qué puede ser? No es mar, no es mar Es laguna De noche, laguna y brillante ¿Qué tiene que ver con la luna? Ese es un dato difícil de adivinar ¿Qué será? Ahorita lo van a ver Ya van a despertar Despierta Estoy muy despierta Ay no, fíjase Estoy muy despierta No hemos dicho dónde vamos Así que nos trajo una camioneta A una laguna Hay una luna muy chiquitita en el cielo Y hay mucha oscuridad ¿Estás nerviosa? No Ah, tenías cara de nervio ¿Concasionada? No, por los mosquitos que me piquen Pero no Tranquila, tranquila Tranquila Hasta parece Hasta parece que no conoces la marca ¿Qué o no? ¿Qué o no? Ya Todos bien protegidos Protegidos Al caer la noche Un fenómeno natural se apodera de la laguna de Manialtepec Se trata de la magia de la bioluminiscencia Este fenómeno se da gracias a los microorganismos conocidos como dinoflagelados Una especie de pláncton marino o fitoplancton Que proviene del mar y se reproduce en estas aguas tranquilas En su proceso de fotosíntesis y al menor movimiento Producen destellos de luz gracias a las reacciones químicas de sus diminutos cuerpos Aprendimos que las condiciones para apreciarlo deben ser las ideales Es decir, en oscuridad, sin marea y sin luna llena El restaurante Muy bien Estamos a punto de iniciar nuestro último día Y nuestra última aventura en Puerto Escondido Bueno, no estamos hoy en Puerto Escondido Pero ya fuimos, ya hicimos playa Ya comimos rico Como se debe de hacer cuando estamos en la playa Bueno, es decir, ¿dónde están? ¿En dónde se meten estas muchachas? ¿En dónde los metemos? En un lugar muy, muy precioso A tan solo una hora y veinte de Puerto Escondido Justamente estamos en San Juan, La Chao En donde la naturaleza Y el contacto con todos los seres vivos que aquí habitan en la selva Se hace presente Así que estamos muy preparadas para Como dicen ellos, no solo el lado B Sino también enseñarles a dejar una huella positiva en sus viajes Porque no solamente se trata de llevar tu botellita de agua reutilizable Sino también de dejar algo en la comunidad Porque la comunidad se dedica 100% al turismo Entonces estamos dejando nuestro granito de arena Y estamos aportando de esta manera Dejando una huella positiva Porque ellos están preservando los lugares naturales Pero a la vez te están dando esta oportunidad de conocerlos y disfrutarlos como viajero Y bueno, acá lo importante es que vamos a hacer actividades Como bien los tenemos acostumbrados de aventura Que realmente no se le esperan Ya hicimos una cabalgata que estuvo increíble Ya nos metimos al agua Pero hoy se viene otra actividad de agua Vamos a hacer una caminata más o menos de 30 minutos Con estas vistas Y después vamos a llegar a una cascada Vamos a ver qué nos depara esa cascada Y se dice que este tour lo terminamos con una aventura un poquito extrema Así que prepárense porque ahí te vamos Último día, pero bueno, todo al 100 Acompáñenos Último día, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Después de un refrescante encuentro con la cascada de San Juan Lachao Continuamos nuestro recorrido entre la selva Para comenzar a deslizarnos montaña abajo En un emocionante circuito de cinco tirolesas La más larga mide 900 metros Acompáñenos en la aventura Como era de esperarse Puerto nos regala este tremendo atardecer Vamos a ver si logramos captar el naranja del cielo Que combina con el naranja de nuestras gorras Puerto siempre es mágico Y esta vez mucho más Porque no solamente hicimos actividades típicas de Puerto Escondido Como la playa Y por supuesto comer rico Porque hemos comido espectacular Visto atardeceres Todo eso lo hicimos Que es lo que hace cualquier viajero cuando viene para acá Pero como siempre Le metimos un poquitito de magia a Maviajera Y desarrollamos un montón de actividades Cercanas a Puerto Escondido Que no son en sí en puerto Pero la verdad es que te puedes mover 40, 50 minutos a la redonda Y te encuentras con tremendas experiencias Y lo mejor es que dejamos nuestra huella positiva En este gran viaje Nos conocimos una cascada Que no teníamos idea que existía Fuimos a aguas termales Nos rejuvenecimos Nos refrescamos Estuvimos entre el río Entre la laguna En el manglar Hicimos amigos caballos Vimos que viajar puede ser responsable Vimos que viajar puede dejar una huella positiva En el lugar al que vamos Gran experiencia en Puerto Escondido Pusimos a prueba por supuesto Off Pero no nos falló Como siempre Ellos siempre, siempre, siempre Tenemos check, check Libres de picadoras de mosquitos Y en esta ocasión trajimos la versión Pocket de Love Family Que no puede faltar Porque además Esta vez que hablamos de cuidar la piel Y de rejuvenecernos Pues esta no es la excepción Porque es en crema Con aloe vera Así que lo podemos llevar a todos lados Especiales gracias de este viaje Por supuesto al equipo de Off A Dani y a Tani Que se unieron Maros La verdad es que todos Coco Todos los que hicieron esta aventura posible Creo que le dio una chispa diferente Poder compartir Porque no es lo mismo Lo que ustedes ven en la pantalla A lo que se vive detrás Así que agradecemos al Team Off Que decidió unirse a esta aventura Y la hizo súper rica Súper divertida Y esperemos que sea la primera de muchos Y así nos vamos de este lugar Increíble Que se queda como siempre En nuestro corazón Todavía tenemos mucho por conocer Así que los invitamos A que nos acompañen En estas aventuras Vámonos ¡Acompáñenos! ¡Bye! ¡Apáñenos! 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 ¡Apáñenos!